Técnicos de la Fundación Valdoco han mantenido un encuentro con personas desempleadas de Nerva que han mostrado interés por participar en el programa de proyectos integrales para la inserción laboral de la Junta de Andalucía, que pondrá en marcha la iniciativa Te Acompañamos, con un incentivo a la participación de 528 euros dirigido a personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Las personas que pueden beneficiarse de este programa son personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas en riesgo de exclusión social, migrantes, personas perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción. Nosotros estamos en Huelva pero trabajamos en toda la provincia, entonces venimos a Nerva a presentar el proyecto para promover la inserción de personas en desempleo en la cuenca minera y venimos a presentar el proyecto y ver, hablar con las empresas y ver qué características, qué demanda la empresa para nosotros poder organizar la formación. Aquí estoy con el Concejal de Desarrollo Local y hemos organizado esta actuación para ver qué tipo de desempleado hay en la zona, qué cualificación tiene y hablar con las empresas. Nosotros tenemos dinero para formación, con lo cual ver las necesidades de la zona y promover la inserción en esta cuenca minera. Los beneficiarios del programa integrales son personas mayores de 45, con discapacidad, parados de larga duración, en riesgo de exclusión y con este tipo de personas vamos a organizar actuaciones siempre y cuando la persona, realmente el desempleado, tenga unas características del programa porque tenemos que hacer una formación, tenemos que hacer una orientación, horas de inserción. Entonces lo estamos organizando desde el Ayuntamiento de Nerva junto con la fundación donde yo trabajo, que es la Fundación Baldoco. El objeto del programa se compondrá de acciones para la atención, entre las que se incluirán las actuaciones de orientación laboral y las de formación y de acciones para la inserción que completarán las actuaciones de orientación para el empleo y las de protección del mercado de trabajo. Buenos días, vecinos, vecinas. Para mí es un orgullo contar con la presencia en el día de hoy con Fundación Baldoco, con Carmen García Soriano, que es la encargada de llevar este proyecto adelante y es un orgullo por la tasa de desempleo que tenemos en la localidad. Tenemos más de un 20% de desempleo y muchas personas que nos paran en la calle día a día demandando ese empleo en la zona y que por circunstancias de la vida no han tenido acceso a una formación adecuada para entrar en las empresas de la localidad o de la zona. Esta fundación ya vino hace unos meses a ofrecerse de que ellos facilitan esta formación a los desempleados de la zona para que puedan insertarse en las empresas que contamos en el tejido productivo que contamos aquí en la localidad y en el entorno. Para nosotros, como ya he dicho y no me quiero reiterar en las palabras de Carmen García, estamos encantados de tenerla en el día de hoy y a ver si los desempleados de la localidad pueden encontrar ese empleo tan demandado en las empresas y en su pueblo y que se queden aquí y no tengan que emigrar a otras zonas de la provincia o a provincias aledañas. Para nosotros es muy triste ver cómo muchas personas acuden a nuestras puertas solicitándonos ese ansiado trabajo que por circunstancias en el Ayuntamiento de Nerva por su situación económica no se le puede ofrecer en el día de hoy debido a la gran deuda que acumula durante estos años y darle una oportunidad de empleo en las empresas es muy satisfactorio y si pudiesen encontrar ese empleo yo creo que ellos lo agradecerán al igual que las empresas con las que se ha contactado y se contactarán a lo largo de estos días para que puedan insertarlo y la cual demandan empleo cualificado en la zona. Bueno, sin más que añadir vamos a dar proceso a unas entrevistas personales que informen a los desempleados que acudan a la sesión de hoy al Ayuntamiento de Nerva que se han hecho eco a través de Onda Minera y Radio de las necesidades que necesitábamos. Muchas gracias y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias. El programa tiene un plazo máximo de ejecución de 18 meses para la atención y las acciones podrán ser individuales o grupales y son obligatorias para todas las personas con objeto de cumplir el objetivo de inserción.